hola muchachos otro vídeo de cómo comprar y recargar oro o capecoin a nifield en este vídeo no sé cuánto va a dudar pero vamos a dar tips de qué barcos comprar cuáles no cuando gastar tu oro cuando no y posibles eventos de que llegan a veces a nifield bueno estamos acá en la página china como pueden ver primero explicarle una modalidad de juego que se viene sea de concursos que se viene usando hace bastante ya que tienen los chinos hay cada cierto tiempo los chinos regalan una cierta cantidad de capecoin que va desde cero a una cantidad que ellos determinan a veces son 70 otras 150 otras veces 200 capecoin eso varía y qué pasa con las capecoins que tú al canjearlos por oro es mucho el redito que tú sacas con poco capecoin tú puedes sacar harto oro y poder comprar cosas buenas así que primero tengo capecoin quiero comprar con oro pero como lo transformó el capecoin ahora es así estamos en la página china y nos vamos acá a la pestañita verde cohen recheche vamos a ir aquí a la que que las vamos a explicar después a nosotros lo que nos interesa es esta ventaña me dice acá que mi cantidad de capecoin ahora es 7 nosotros acá tenemos varias opciones automáticas canjear 10 capecoin a oro 50 100 y acá está la custom a lo que nosotros queramos desen cuenta que acá dice que tengo 0 capecoin por ende me da 0 0 9field gold 0 de oro si yo pongo 1 me da 20 bien entonces qué quiere decir que la tasa de conversión de capecoin es 1 a 20 un capecoin equivale a 1 de 9field gold entonces a la hora de ustedes recargar que eso se lo mostré hasta aquí mismo a la hora de ustedes de comprar capcoin es súper sencillo ya lo había explicado saquen la cuenta de que va a ser 1 a 20 entonces ustedes pueden pueden sacar cálculo ahí eso se necesita en una cuenta que tenga visa puede ser o pueden hacerlo otra vez de paypal así que ahí ustedes cogen su mejor opción entonces bien supongamos que yo cambié los 7 que va a pasar nos vamos a ir acá 9field.com vamos a hacer el proceso de de nuevo por si la gente no se acuerda o es tan real si ponemos 9field.com nos va a aparecer esto vamos a ir acá arriba enter site y nos va a tirar a la interfaz vieja que es la que estamos la mayoría acostumbrados una vez que estamos acá nf store y vamos a ir a internet store y una vez que estamos en internet store nos van a aparecer las clásicas pestañitas que teníamos antes la premium la premium de 7 días está muy buen precio como pueden ver saquen la cuenta si es un capcoin a 20 es poco capcoin lo que necesitamos por una semana de premium y vamos a ir al medio y al asunto al grueso de un año que son los barcos que tenemos acá barcos estadounidenses barcos estadounidenses que valen la pena siempre son los los barcos de eventos porque estos son la mayoría de barcos de eventos no son premium o por lo menos así aparecen en el juego como EBB o SB barcos de eventos que valen la pena siempre son los EBB6 que son una alternativa al BS o sea técnicamente por ejemplo acá tenemos el New Jersey que vendría siendo un Nebraska entonces tú a la hora de por ejemplo ir a pelear en HA ya tení dos barcos con las mismas características así que podés jugar con menos con menos preocupación no como antes que te mataban el BS y no tenías mucho más que hacer si no tenías más líneas barcos que aparte de los EBB6 y los SB6 que valen la pena son barcos que son denominados 5.5 que quiere decir con eso que son barcos que tienen la apariencia de un BB5 y por ahí también los cañones de un BB5 pero tienen características mejoradas como el blindaje, la velocidad incluso algunos tienen cañones especiales caso emblemático acá de los estadounidenses es el California muy buen buque yo lo he ocupado en HA y déjame decirte que en buenas manos le da pelea bastante bien a los BB6 y no se queda al margen de nada en buenas manos es un muy buen barco que podía ocupar un room de decoy o un room de de defensa alternativa en línea alternativa en CBs bueno ya lo dije en el video pasado no soy muy heredito en CBs pero el boxer es buen buque igual el Georgia y el Enterprise que son como los CBs más altos así que cambiamos de pestaña vamos a la segunda tendremos ya barcos ya más chicos acá está el Tico Enderoga el clásico CB Premium sigue siendo muy bueno para salas de defensa en los HD en los Hardboard Defense o de decoy y acá ya tenemos los clásicos Sebastopol, Pensacola el Texas el Nueva York el Maryland y el Mississippi no los recomiendo comprar ustedes para guiarse mejor pueden ir aquí a GameInfo Chip3 y ahí van a ir viendo guíense por el nivel siempre los barcos si no se saben el tier que tienen compárenlo el nivel al nivel que tienen los barcos de línea si es nivel 70 anda alrededor del BDC de que sea del BD3 del BD2 cuando son cuando entramos a denominarlo así como 3.5 4.5 5.5 quiere decir que son barcos que por ejemplo tomaron la base por ejemplo el Maryland tomaron la base del Colorado pero le dieron características de un tier más alto del BD4 entonces se denomina 3.5 ¿me entienden? a eso va la denominación bueno en Estados Unidos ya lo dije los aparte del Tim Gunner U sigue siendo rendidor buques que valen la pena Illinois New Jersey Boxer ya voy a hablar del tambor un momento California el Georgia y el Enterprise buques todos ¿qué pasa? tú ahora puedes comprar SS pero ¿qué pasa con estos SS? que estos SS vendrían siendo los SS6 en línea dentro del juego solamente hay 5 SS por nación y el SS6 tú lo necesitas comprar todos los SS te requieren de operador nivel 90 pero en la pillería y para transformarlo en SS6 lo que hicieron fue de que los los torpedos el módulo del torpedo lo pusieron en nivel 115 por ende tú necesitas tener los torpedos en nivel 115 si no los tienes no los puedes sacar del puerto lamentablemente así que sí para los jugadores de SS es importante comprarse el SS Premium o el SS Evento como quieran denominarlo de su nación en este caso el tambor buen SS y bastante rendidor igual vamos a ir a los UK los UK que tenemos bueno los UK creo que también es una de las naciones que más barcos tienen pero es sencillo como ya lo dije el SS si son jugadores de SS y tienen la crío a nivel alta es muy obligatorio de comprarlo en este caso es el Safari que tenemos acá tenemos varios buques varias cosas interesantes de esta pestaña de la primera al entrar los buques que le van a servir más en Harbour of Soul son el Duke of Commonwealth el Tunderer que es el similar al Queen Victoria yo lo considero un poquito mejor porque lo puedes poner más duro que el Queen Victoria con mucho mármol y el Duke of Edinburgh para el caso como clásico buque británico el Duke of Edinburgh tiene variante a la hora de setearlo con un cañón más con un cañón menos con más armadura con todo eso eso lo pueden preguntar como lo he dicho siempre en Discord en el foro en nuestro grupo de Whatsapp en lo que sea de esta pestaña ya lo dije en los CDs también el Aberdeen y el Adventurus son dos que si o si necesitan comprar el Victorius igual aunque ya vendría siendo como Tier 3 para mi el principal es el Adventurus y el Aberdeen y en la pestaña de acá vamos a tener ya los clásicos que siempre hemos visto el Tiger el Forge el Runker el Implacable al igual que el el Distinto Anderoga es súper útil súper buen PCD y acá tenemos el Resolution el Valiant el Dragnob que la verdad es que no no los consideraría mucho el Valiant SIA para la gente que está empezando y quiere tener un buque que pueda farmear desde nivel 70 nivel 90 rápido el Valiant es muy bueno vamos a ir con Japón acá en Japón ya hay algunas cositas interesantes como siempre el I-54 el PSS para los jugadores es indispensable si tienen japoneses qué pasa con los japoneses que los japoneses para la gente que dejó de jugar aproximadamente el 2013 los SS5 y 6 no estoy seguro de decir el 4 no el 4 no el 5 y el 6 tienen la habilidad de tirar torpedo bomber si como lo escucharon aviones torpedo bomber eso si tienen que tener en consideración dos cosas el el piloto tiene que estar al nivel del SS y los torpeos que ocupen para los aviones se les va a descontar de la cantidad que pueden colocar en en los módulos de los torpeos así que ojo ahí es una por otra o tiran aviones o concentran la mayor cantidad de torpeos en situ en el submarino vos quieres a rescatar el Izumo Mikawa el Izumi y el Hirakaku y en especial sobre todo si ustedes tienen buenos torpedo man o los especial torpedo man que tienen los japoneses en la Tago y acá voy a hacer un paréntesis y los voy a abrir en otra pestaña que acá está vamos a buscar la Tago tiene una característica especial que la Tago por ser japonés tiene acceso a torpedos bastante interesantes y en los HA el Atago vino a reemplazar un poco al Kitakami el Kitakami está de bajada cabros ¿por qué? porque el Atago todos estos todos estos módulos de antiaéreo que tú tienes aquí le puedes colocar torpedos y aparte tú le puedes colocar fighter por ende el Atago viene a suplir la función de el Kitakami y de los Cedes entonces tú si tienes un Atago una buena crew y tienes buenos pilotos puede ser un barco súper útil a la hora de jugar el tail de puerto ¿por qué? porque la cantidad que puede tirar de torpedos es enorme puede estar todo un HA si está bien configurado disparando torpedos y una partida de HA dura aproximadamente media hora cuarenta minutos imagínate la barbaridad que es para la gente que lo quiera tener la recomendación de la casa siempre es setiarlo obviamente con vayanis con los cañones de la Maggi con torpedos y atrás lo que es aviación full fighter porque el Atago solo te da la opción para full fighter y torpedo bomber pero al igual que pasa con los submarinos si tú seteas los torpedo bomber la cantidad de torpedos que tú le seteas al avión se van a descontar de los módulos de los torpedos en la parte del medio del barco entonces es una por otra por eso se recomienda ir full fighter y volviendo un poco a la compra eso el barco yo creo que por excelencia que deberían comprar si tienen crew japonesa del Atago y si lo quieren tener y por ejemplo tienen solamente crew de OBV más adelante vamos a ver que están súper baratos los super elite los fighters y en eso eso sí hay que tener cuidado porque los fighters lamentablemente con todos los nuevos sailor que han sacado porque han sacado sailor especiales sailor que están súper por sobre la norma de un elite base 18 etc lo ha dejado medio digamos ha hecho que el meta cambiara bastante en cuanto a a la a los fighters se trata entonces ojo ahí pero para subir con los buques bueno ya lo dije Atago Hirakaku Mikawa el submarino acá como pueden ver tiene un par de barquitos más pero nada el Hyuga es un barco entretenidísimo porque se le pueden poner los dobles del Nagato los últimos los que son de nivel 80 y algo los que tienen más rango del BD3 el Haruna igual tiene unos calibre 12 con rango de BD3 que tienen un reloj como de 3 segundos es una hueá brutal bueno el Tsukaku siempre es recomendable comprarlo y acá el clásico Asama el B65 y el Donburi que ha elección de ustedes si comprarlo o no el Asama siempre es bueno comprarlo los antiguarios japoneses son muy buenos y nos vamos a venir a KM la Crux Marine bueno aquí es la Crux Marine fácil sencillo y bonito el SS siempre ya no hay para qué decirlo Koenig Albert K93 K99 el Franz el Stronsensmann el el Shaderman el H41 y el Louis Stoffen el el J39 opcional acá no hay mucho que decir más que decir que Koenig Albert es el Kaiser Revento buen buque el Franz también es muy buen buque y que no tienen barcos muy especiales los alemanes eso sí siguen siendo bien competitivos aquí voy a hacer una salvedad eso sí si tienen alemanes da lo mismo si tienen CVS SVD saquen una crew antiaérea y comprense el mol que sigue siendo bastante útil sobre todo a la hora de formear yo me formé una crew DSS y una DBP de nivel 1 a nivel 80 a las 2 creo en una semana sin premios nada sigue siendo muy útil vámonos a ir a Francia bueno para la gente ya más vieja todavía Francia ahora es la nación que tiene más rango de antiaéreos antes era KM Japón de Estados Unidos ahora es Francia la Club Marín Japón Estados Unidos perdón Francia Alemania Japón Rusia y Estados Unidos y los UK tienen unos especiales que son como metralletas pero tienen un ranco de mierda así que muchos no cuentan que tenemos acá bueno bastante parco raro y aquí sí que es un poco medio raro el gasgón es muy recomendable comprarlo lo quiero revisar aquí para no dar un dato falso porque puede que me esté confundiendo todo el buque como pueden ver acá están todas las líneas así que si tienen alguna duda se consulta acá nada más eh gasgón donde ya efectivamente ya el gasgón el clemenciao que viene que viene haciendo una palta un eh clemenciao 1943 el temidor y el jembar son los barcos que tienen que comprarse son muy buenos o sea que son recomendables comprarse el lefayet y el trujet también el minerva obviamente se dice siempre y acá también como el molque o sea como acá el mandel es la versión francesa del molque también es muy recomendable que lo compren porque tiene muy bueno antiáreo y es muy bueno para ¿cómo se llama esto? para farmear rápido el daladir igual el psd el premio cd igual es súper útil y el lejambre es la hueva más chistosa para jugar son cuatro cañones cuádruples con rango de cuatro que se da de detrás ahí se las de nos vamos a ir acá a una nación que a lo mejor no muchos conocen de los viejos estoy hablando que juega siempre obviamente la conoce que son los rusos los rusos que vinieron a desplazar a los alemanes con mayor rango de disparo de cañones principales increíble eso el moscú buen buque es un bb5 y medio creo el project 25 que viene a reemplazar al project 24 el project 73 buen equipo que sea buen buque igual al proletariat igual es recomendable comprarlo y al Stanley grat igual el project 71 sea igual pero hasta cierro punto simplemente el L11 SS también es recomendable comprarlo y ups aquí aquí y de acá el petro bravlog es como el más recomendable de comprarlo porque igual es muy bueno para farmear nada que decir es sencillo eso si como pueden ir volviendo ya se empieza como a ver el patrón no cierto que se compren los buques más cercanos a B 6 puntos eso es como un poco la cosa pero los nombres a lo mejor se pueden equivocar el castañito buen se ve el luisi como ya dije el ss que tienen que comprarse si son jugadores de ss y tienen italianos gallo tulio muy recomendable roma en la versión del bs del progetto up 41 el historiano igual el cesare portia no lo recomiendo para nada de hecho en los italianos donde recomiendo menos buques el gallo tulio el roma el el toriones el castañito y el ss lo único que les sirve para comprarse y si tienen un b4 bueno el leo da vinci porque tiene más vida que el julio cesare para acá no hay nada muy recomendable el el zara podría hacer pero el zara no tiene buena antiharia bueno acá como ya vimos están los chinos tienen este buque especial que es de evento no lo había visto y en otros tenemos un barco memorial que es un CL que vale cayampa y el DDMP que es un destroyer es un monitor de nivel 25 es un DD bastante bueno para farmear de nivel 1 a nivel 40 lo dan en evento así que ni si quiere es recomendable comprarlo porque a menos que le sobre 400 de oro bueno embarco ya estamos claro revisen siempre aquí el chip tree para sacarse dudas que pasa acá bueno acá lo típico para expandir el puerto humo erizos minas navales pero eso te lo van dando un evento y ese tipo de cosas así que no es necesario estos son otras cosas igual por ejemplo el auto fsx es como para apuntar es como un aimbot es como un hack lo que compran aquí es un hack para apuntar rápido creo no sé nunca lo he comprado no lo he necesitado elite sailor aquí ya la cosa se pone seria digamos que hay mucha desinformación este pack en oro es una locura de plata a menos que junten eventos y otras cosas oro no recomendarle recargar plata por esto sé que son sailor x que son sailor con una mayor cantidad de 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 puntos base pero me bien para los jugadores viejos que se quedaron solo con los elite ahora hay dos clases de monopremium por decirlo de alguna manera marinos premium están los elite los que conocemos de toda la vida y los super elite que los super elite la diferencia es que déjenme ver porque no recuerdo bien tiene 13 si tiene 13 de experiencia base en comparación a a los 12 que tenía uno normal perdón ese era el elite normal el super elite creo que tiene 18 ahora sí el elite tiene 13 uno más que uno puede uno más de punto base en su estadística que lo que puede sacar uno rolleando que es una práctica que ya creo que nadie hace para el que no sepa aquí abajo como al lado abajito de los marinos aparece un sailor blanco que dice new antiguamente tú con eso cuando tenías muchos puntos empezabas a buscar marinos y el juego de manera random te tiraba marinos con cierta base la mayor base que tú podías sacar ahí era 12 los sailor elite venían ya preconfigurados por ejemplo si tú querías comprar dokuner elite te venían con akurasi 12 y todas las demás 9 los super elite vienen con la base que tú que tú quieres comprar por ejemplo un potencial como estamos viendo acá con base 18 y la otra habilidad es 10 en lo que son ingenieros esto esta estadística es bastante importante ¿por qué? la vamos a ver al tiro porque tú al tener una cierta cantidad de ingenieros super elite con una cantidad de veteranos y expertos considerables cubre el margen que tú tienes para repararte del barco me explico bueno una explicación tonta y rápida si tú tienes buenos en jean tú no necesitas reparar porque la cuota de reparación que necesita el barco le otorgan los engines entonces vamos a ir acá entonces si tú tienes ¿dónde está? acá está tienes por ejemplo unos 7 u 8 de estos no necesitas reparadores ¿por qué? porque son ah perdón el potencial es 18 y todas las demás fighter engine accuracy y eso son 15 se me había olvidado perdón pero son 15 por ejemplo yo los seteo ya ingenieros te voy marino nivel 30 como todas las otras habilidades están en 10 quiere decir también que la habilidad repair la habilidad restores están en 10 por ende cuando tú los claseas aunque te quiten puntos de otras habilidades va a seguir siendo más alta que la de los engine amarillos los engine blancos los engine solamente lead por ende el super elite se demora menos en alcanzar la cuota que cada buque necesita para tener una reparación óptima entonces es muy importante para la gente que se quiera hacer crío y tenga las ganas de invertir hora y invertir un poco más en el juego tome en consideración eso que ustedes si teniendo buenos engines no necesitan reparadores eso ahora el tema de los fighters también es importante ¿por qué? vamos a abrir acá los Nashville Exilers bueno no lo muestro acá lamentablemente tienen una estadística de base brutal la base es más 18 de todos creo sé que sé que los X-Sylers tienen una base alta y las tienen en todos así que imagínense un fighter porque el fighter ¿dónde está? acá está el fighter a la hora de combatir con otro fighter enemigo el juego lo que hace es que tenga en consideración los factores base inicial del fighter en este caso 13 veteranos y un poquito los expertos pero más veteranos la base por ende si tú tienes un fighter base 12 contra un fighter base 13 con la misma cantidad de veteranos tienes el fighter con base 13 tiene mayor posibilidad de ganar ojo solamente mayor porque aún así la habilidad del jugador de ACV sigue siendo un factor más o menos importante a la hora de jugar haciendo tick click jugando con la altura de los aviones etc entonces eso es muy importante tú a mayor base tengas el fighter mayor posibilidad de ganar hay marinos especiales que han dado con base en todas las estadísticas con base 18 con base 20 no perdón con base 18 creo que es la máxima entonces eso ya es una diferencia brutal ¿me entienden? así que ojo por eso varios jugadores de ACV yo he escuchado la quejada de oye saco mi CD saco mi fighter y hasta un scout me lo hizo porque ahí entra el factor de las bases que tienen los marinos eso ya ahora sobre todo en CD se ha vuelto crucial a la hora de tener un buen CD y un mal CD ¿me entienden? así que ojo ahí para los jugadores de CD aquí en esta página hay dos cosas que no aparecen que son los CD7 lo voy a explicar ahora los CD7 y los los CD8 si hay dos buques rusos que son especiales la manera de obtención no me las oye no las voy a explicar por ahora porque son igual muy cabrón de conseguirlo pero son los voy a mostrar aquí después pero no salen en esta página solo se hacen ya casi con plata real es casi como comprarlos tú con plata real así como aquí hay 100 dólares de MMI y CDC es así de simple entonces son cosas ya que nosotros ya como que nos tiene un poco chato el juego que el hecho de que hayan roto tanto el juego porque vamos a decir más una nación que tiene CD8 que son los rusos ninguna otra ¿me entienden? entonces es como lo que nos saca de quicio acá en el apartado de Sailor Item tenemos lo clásico cambio de nación veteranos expertos para la gente que no se acuerde o nunca supo porque a mí me costó entender esto que dice Premium Sailor son los busteos que le da un punto más de base general a tu marino por eso se llama Premium Sailor porque lo que hacía el busteo es que si tenías un Sailor blanco base 12 le agregabas un punto más a su base y quedaba base 13 quedaba como un 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 Sailor Elite perdón pero acá están los busteos este Sailor amarillito el Chipre Reset que para la gente que no sepa el Chipre Reset te desclasea te te sigue guardando el nivel del Capitán pero te desclasea todos los Bukis que seleccionas hasta la hora de ir y aquí tenemos veteranos y acá en Otter en otros acá están esto era lo que ya estaba hablando los Heroes Sailor ya voy a entrar en detalle ese es el Starter Pack te vienen dos torpeos capitán todo eso que son Elite acá también puntos créditos estos paquetes yo no los es mejor comprarlos por separado los personajes los Sailor no gasten en esto bien acá el Heroes Pack o el paquete de héroes que trae eh 200 eh 2200 eh eh paquetes de expertos en o sea trae 200.000 expertos en paquetes de 100 eh trae 2200 expertos en paquetes de 10 ¿no? y veteranos en paquetes de 10 trae 10 bosteos trae eh 10 marinos en nivel 12 Hero Sailor una chica expansion y 30 millones de puntos y créditos ¿qué pasa con los héroes? eh ¿dónde están? acá eh perdón eso me fue el héroes pack lo que trae son eh marinos con todas sus bases eh en base 14 acá hay que hacer una salvedad porque este es el único eh Sailor que no conviene comprarlo si quieres armarte un Seaman un Sonarman o un Planetman ¿por qué? primero el Seaman su base principal es la eh potencia más allá de que el Seaman tiene la capacidad de la base que tenga más alta esa es la base que va a bostear pero la verdad es que eh hay un marino que es el eh Gero Sailor que conviene más clasiar el Océano no conviene hacerlo ni Sonarman ni Planetman ¿por qué? porque como este este Sailor este marino trae todas sus bases eh en base 14 tú teniendo un eh marino base 15 que lo puedes sacar del juego roleando eh ya lo supera y si tú te compras un potencial elite o premium lo supera aún más entonces gastar un Gero Sailor en Plannerman y en Sonarman es eh como pegarte un balazo en el pie es inútil contraproducente y un gastadero de plata si es que lo contraste con plata así que ojo ahí chiquillos si son jugadores de SS y se quieren hacer un acrílico Gero Sailor no conviene para Plannerman ni Sonarman mucho menos para Capitán si quieren eso si que es un desperdicio bien creo que eso es todo por ahora el tema de los B7 los CDC y todo eso se hacen a través de un juego que son las cajas que eso es una manera de obtener lo que yo ya expliqué que está en el canal ya que se llama Supplybox en español se llama el video algo así la verdad no recuerdo pero ahí está ahí explico cómo cómo jugar sin sin tener tanta digamos dificultad a la hora de escoger ya y ese tipo de cosas así que vayan a ver el video lo voy a dejar acá abajo probablemente no sé y como siempre cualquier duda consulta me la hacen a mí en Discord en los grupos de Facebook donde sea Armada Chilena Flota Chile somos todos los mismos bueno en el fin del cabo eso saludines cabros y si hay algún cabro de la flota viéndome chópelado y Gracias.